El doctor Carlos Malvecita Boada, doctor en psicología clínica. El doctor Gustavo Bustamante, director general de la Fundación Fobia Club. La señora Elena Portavá, padeció ataques de pánico. El señor Marcelo Iripino, padeció ataques de pánico. La señora Dolores Boyd, padeció ataques de pánico. El señor Gustavo Donnini, padeció ataques de pánico. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias por haber venido. Qué tema, doctor, qué tema. Fantástico. A mí me parece que podemos ser útil a mucha gente, ¿no? Que de pronto padece, porque es un padecimiento, sin duda, me dirán ustedes después, estos síntomas si no saben exactamente de qué se trata, ¿no, doctor? Y la idea es que hoy alguno que por ahí esté mirando pueda encontrar una solución, o por lo menos al principio de la solución de su problema. Pero que no se asusten tampoco. Yo le tengo mucho respeto a la televisión en ese sentido, porque la gente, bueno, somatiza enseguida, ¿no? Se somatiza. Agradecerle a usted, señora, realmente la oportunidad de poder difundir esto, porque en mucho tiempo no se había transmitido, no se había dado la información a la gente, estaba subdiagnosticada esta patología. Pero ahora se habla más, doctor. Hoy se habla más, con más soltura, con más libertad, y la gente tiene un recurso como para poder resolverlo. Claro, está muy bien. El paciente lo confiesa ahora, no es una confesión, pero lo dice, lo comenta, claro. Y que no se asuste la gente, porque se puede resolver y no se van a morir de eso. Exacto. Bueno, después nos van a decir Dolores y Gustavo. Tengo dos Gustavos hoy en la mesa, ¿no? Gustavo Gustamante y Gustavo Donini. Después nos van a comentar, porque están recuperados ustedes, ¿no es cierto? En buena hora. Bueno, vamos a ver qué comemos hoy de rico. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes. Cuéntenos qué tenemos de rico. Bueno, de entrada les trajimos una clásica ensalada caprese. De segundo plato vamos a tener un pupié de lenguado florentín, acompañado de unas papas torneadas. Y de postre vamos a tener un tiramisú, acompañado de una salsa de chocolate semi amargo. Ah, riquísimo todo. Muchísimas gracias. Bueno, que tengan buenas tardes, que lo disfruten. El postre de Liliana te labró. El de Liliana, yo pensé lo mismo. Uno dice tiramisú y piensa en Liliana. Mirá cómo hay cosas que te quedan ahí, te marcan, te marcan bien. Bueno, pueden empezar a comer, ¿eh? El menú fue preparado especialmente para estos almuerzos. Por Park Tower, Buenos Aires Hotel, estamos tomando vinos de la línea Reserva y Gran Reserva de Bodegas Altos y acompañamos la comida con farguitos, la opción ideal para tener el pan siempre en casa. Farguitos están siempre frescos, les recomiendo servirlos calentitos, son realmente deliciosos. El chef es Martín Valerio. ¿Cuándo empezaste a sufrir de fobia, Dolores? Pueden empezar, señores, ¿eh? Empecé en el 2000, estando yo en el colegio, iba a quinto año. ¿Vos sos... ¿Qué haces vos? Yo soy trabajadora social, asistente social. Ahí está, asistente social, ahí está, sí. Sí. Ahí está, sí, aquí te tengo, sí, asistente social. Pero esto fue hace 10 años, así que todavía era una niña y iba al colegio. ¿Cuándo empezaron? Sí. ¿Cuándo los primeros síntomas? Sí. ¿Qué te pasó de entrada? Así como puntual, es como que a mí me desató por algo puntual, pero en realidad es como que iba a desatar por... Ajá. Se dice como que iba a desatar por cualquier otra cosa, no es que por eso a mí... Se murió mi abuelo y me acuerdo que lo fui a visitar al sanatorio y tenía pulmonía él y no podía respirar y lo vi así tan ahogado y cuando salí le dije, pa, no puedo respirar. Mi papá me decía, no pasa nada, no sé qué, sí, no puedo respirar, no puedo respirar. Bueno, al tiempo mi abuelo muere y cuando me di cuenta que estaba mal, mal fue cuando me tenía que ir de viaje egresados con mi colegio y mi papá había hecho un esfuerzo enorme por pagarme el viaje y dije, pa, no puedo. El día antes, mis amigas me llamaban, pero dale, no sé qué, no puede estar. Yo, no, no puedo, no puedo, no puedo. Y dejé de ir, le di el viaje a otra amiga y ahí es cuando me di cuenta que dije, wow. Pero sufrías de agorafobia y de claustrofobia. Sí. Que eso no debe ser tan común, ¿no, doctor? Porque la claustrofobia es el temor a los lugares cerrados. A los lugares cerrados. Y agorafobia, todo lo contrario, abiertos. Entonces, no debe ser tan común, ¿no? Porque hay como un contrasentido ahí. No, a veces la comorbilidad, decimos nosotros, es decir, que cursen dos patologías de ansiedad juntas, es muy frecuente. La mayoría de las personas cuentan que tienen más de una fobia. Sí, hablábamos recién con Marcelo, que tuvimos todas. Claro. Agorafobia, claustrofobia, caepaña. Yo, en este momento, me fabricaba cosas para meterme adentro. O sea, todas cosas cerradas. En los jobs me ponía baúles, ataúdes no, baúles. ¿Para encerrarte? Sí, a propósito. ¿Para superar? Para tratar de superar el encierro por si mañana me quedo en un ascensor. Sí, sí. Digamos, poder manejarlo y no asustarme y decir, bueno, poder respirar, obviamente. Esto es gracias a los, digamos, a los profesionales que te dan las armas para vos poder defender ese momento. Porque el momento que te agarra el pánico, ahí estás en la nebulosa, no sabés qué hacer. Salís corriendo y yo le decía a los doctores que tuve la mala suerte de que tuve 12 síntomas. ¿12? 12. Por eso tomaba 8 pastillas por día. 12 síntomas. Quiero decirle a la gente que no se asuste que no van a quedar así como yo. O sea, no, yo en realidad agradezco, agradezco mucho porque hoy que se pueda hablar con mucha normalidad de este tema, porque es una patología más que se puede tratar y que se puede salir. Y hasta con una pizca de humor, porque una de las características patognomónicas del ataque de pánico es esa vivencia de la sensación de riesgo de muerte inminente. Voy a morir. Totalmente. ¿Vos te sentías a morir, Elena? Yo totalmente, yo me fui a hacerme todos los estudios cerebrales del corazón en internet, directamente, y tres años sin tener diagnóstico. Tres años sin diagnóstico. Sin diagnóstico, hasta que al final... ¿Y que era? ¿Pánica, attack? Todo, agorafobia, panic, attack, fobia, no podía entrar a un teatro, un cine, no podía hacer nada. ¿Sabés lo que pasa, Mirta? Lo que sentís es que entras a un lugar cerrado y hay como una fuerza que te va sacando, que no podés, es como un freno. Es sufrimiento. Es el sufrimiento. Es el sufrimiento. ¿Sí? Es como una cosa que te queda paralizado. Es un calvario. Es terrible. La vida cotidiana, toda la vida cotidiana, pensemos, viajamos, andamos en subte, vamos a trabajar, subimos un ascensor, muchísimas situaciones de la vida cotidiana se alteran producto de la ansiedad. Y la ansiedad, sabemos que es una enfermedad, es una patología, o sea, no es algo real, en muchos casos es un miedo irracional. Pero bueno, la persona en ese momento no puede discernir, ¿eh? Yo, por ejemplo, no le tengo miedo a los lugares cerrados, no me producen nada, pero a los ascensores sí. Esos herméticos, esos cerrados de metal, sí. Es que no son tan herméticos. No es que tienen la sensación, pero circula al aire, no es como algo hermético. Yo siempre busco a ver si tienen un teléfono. Abro un teléfonito. Lo suelen tener. Lo suelen tener, sí. Ahora sería bueno explicar cuál es la diferencia entre las fobias y el ataque de pánico. ¿Es lo mismo o no? No, son dos entidades diferentes. La fobia es un miedo irracional, inexplicable algo. Mientras que el ataque de pánico tiene que ver con una sensación de riesgo de la vida. No hay una explicación exacta, no se sabe por qué aparece, o mejor dicho, hay seis o siete explicaciones o determinantes que podrían ser las que significan que aparecería por un problema hereditario en algunos casos, un problema de neurotransmisores en otro, un problema de la tía Carola que me pellizcó la oreja o me dio un coscorrón cuando era chiquita y quedé traumatizado. ¿Todo eso influye? Son teorías, señora. No, son teorías. Y cuando hay tantas teorías, todas son ciertas y ninguna vale. E inciertas, sí, claro. Igual, doctor, yo creo que a mí me pasó, hoy puedo decirlo concretamente. Ah, creí que hoy te había pasado algo. No, no, igual de vez en cuando me agarra, pero me dura tres segundos. Ah, cuando estás en televisión, porque estás mucho en televisión. Sí, me agarra. Estás en bendita vos, ¿no? Me ha agarrado, sí, estoy en bendita, estoy feliz, porque la estoy pasando bárbaro. Ahora me tratan mejor. Estoy bárbaro. No, pero la queremos, Mirta, la hacemos con humor y la queremos mucho. Yo la quiero mucho y aparte la respeto mucho porque para mí es, Mirta es como la televisión, para mí, venir a comer acá es como sentirme en mi casa ahora. Bueno, 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 contanos. No, y el tema es que yo hoy me estoy dando cuenta que tuvo mucho que ver mi infancia. Yo hoy hablo como nunca y les digo que a los 14 años era autista, a los 8 años era autista, vivía abajo de una mesa y no hablaba. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo dos hermanos. Dos hermanos. Uno, yo soy el del medio, el chico con problemas, el del medio es el que siempre va para un lado, para el otro. Y claro, yo tuve una familia que quiero acarar a la gente. A veces el perdonar, no a veces, mejor dicho, perdonar siempre hace bien y sacás cosas buenas y uno se siente mejor. Y no quiero decir que mis padres han sido malos conmigo, pero bueno, ellos tuvieron una vida bastante difícil. Mi papá era una persona muy agresiva. ¿Ah, sí? Hoy me estoy dando cuenta de todo esto y lo puedo contar. ¿Pero te agredía físicamente? Papá me ha agredido físicamente un par de veces y más con mamá. Yo veía esa escena, la cual mis hermanos se escondían. Sí, sí. Y yo decía, por favor, por favor, y me ahogaba. Ese hogo que yo producía era para que se cortara la pelea y mamá, claro, en ese momento... Recurría a vos, claro. Me llevaban al hospital y me decía el doctor, no tiene nada. Me hacían estudios, todo, una pastillita que se relaje. Y bueno, y a medida que iba pasando, esto fue lo que me pasó. Hoy me doy cuenta que mi pánico, el miedo, el ahogo, viene de un lugar. Claro. Porque uno quiere encontrar la raíz. Claro, tiene una raíz, claro. Pero además de esto... Hay un porqué. Sí. Además, siempre hay una predisposición. Ahora, ¿no se confunde con los miedos, las fobias? ¿No se confunde? Bueno, como bien decía el doctor, esto es un miedo, pero es un miedo irracional. Uno tiene miedo a las cosas que verdaderamente hay que tenerle miedo y es funcional el miedo. ¿Usted a qué le tiene miedo? Por ejemplo, si hay una situación de riesgo, empieza a gritar alguien fuego y estamos acá en el estudio, bueno, vamos a tener miedo. Eso de terror. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a tratar de buscar por dónde escaparnos. Es funcional, es adaptativo. Ahora, la fobia no tiene nada de funcional. Creemos que, por ejemplo, si tenemos fobia a volar, viajando en colectivo vamos a estar más seguros. Y la estadística nos dice que volar es lo más seguro. Pero bueno. Me gusta la tierra, tierra firme. Sí, pero cuando se cae el avión no te salvás. Es cierto. Pero miren los miedos que tengo, me anoté unos miedos. A la oscuridad, a los relámpagos. Todos tienen un nombre seguramente. Al viento, al subterráneo, a los truenos, a los aviones, a las multitudes, a la velocidad, a cruzar la calle, a los gatos, a las aves, a las gallinas. Yo les tengo terror a las gallinas. No, a las gallinas. No hay animal más malo que las gallinas. A mí si me dicen que me encierran en una habitación con una gallina, puedo morir. Te picotean, te destruyen. Yo les tengo miedo a la infamia. Hay que tenerle miedo. Y me anoté una frasecita preciosa. Detrás, porque el infame es un maledicente, siempre, o casi siempre. Detrás de cada maledicente se oculta un resentido, un traidor o un envidioso. Qué bueno. Es bueno, ¿eh? Muy bueno. Bueno, esta es una frase de Disney. Lo saqué de la computadora. Bueno, y todos tenemos miedo a algo. Todos tenemos miedos. ¿Usted tiene miedo a qué, a enfermar? Yo tengo miedo también a ciertas enfermedades. El ser humano tiene miedo, ya sabemos a qué, ¿no? Sí, a las enfermedades muy serias. Lo hay. Pero los miedos son tan amplios y tan variados como culturas existen en las personas. El miedo es inherente al ser humano. Es inherente al ser humano. Incluso tienes seis fases en el desarrollo del miedo. Una primera fase y la primera fase de prudencia. Estoy alerta a ver qué. Cautela, alarma, angustia, ansiosa, pánico y luego viene el terror. El terror. En el pánico la gente sale disparada y el terror se paraliza. Que es lo que suele ocurrir en el ataque de pánico. Miedo a la inseguridad tenemos todos. Esto es terrible. La inseguridad que estamos viviendo. Lo que ha pasado ayer en el ómnibus que mató al chiquito de cinco años. En Valermo. En Valermo. ¿En qué calle? Es Calabrín, Ortiz y Honduras. Ahora me acordé en este momento. Terrible fue. Terrible. Ay, qué bueno. Bueno, el tema es que a mí me subieron en un momento la medicación cuando empezó el tema de la inseguridad. Ah, sí. Yo salía de casa y era... Claro, claro. En un momento me vi al espejo y digo, yo no estoy bien. Tuve que ir a consultar a SIA, que es mi psiquiatra, y a Manuel. Sí, sí, ya me lo dejo. ¿Estuvo acá? Ya estuvo con vos, sí. Claro. Y la verdad que ellos me han sacado rápido. ¿La paranoia está cerca de esto, doctor? Al doctor Bustamante. No, en realidad es un miedo, pero ya ahí entra en otro tipo de patología. Ya no es la ansiedad, empieza a confundirse con delirios, con psicosis, con esquizofrenia. Es una alteración eso. Pero hay un punto en el cual... ¿Por qué lo tocaste así? No, porque yo dije, no me asustes. No, no, no. Pero vos que estás de otro lado... Mira que yo tengo todos los estudios bien. Yo te veo bailar, y te veo actuar, y te veo tan seguro que es imposible que estás haciendo. Eso es lo que me da felicidad. No, aparte... A lo mejor te favoreció, a lo mejor es esto lo que te haces. Fue lo que me salvó, ¿eh? Fue lo que me salvó. Esto es lo que no hace ser así, a lo mejor. El humor, sacar afuera sus miedos, trabajados. Lo que decimos con Marcelo, el humor, escribí alguna vez, es un excelente ingrediente dentro de la labor terapéutica. Cuando uno es capaz de empezar a reírse de sí mismo, el 50%... Ah, pero no es tan fácil, doctor. Bueno, no es sencillo, pero se puede ir logrando. Y el arte en la labor terapéutica es transformar pérdidas en ganancias. Es verdad. Esta experiencia, que hoy él la puede tomar de esta manera. Y decía una cosa más, y esto tal vez lo podemos compartir con el doctor Bustamante. La medicación, solo la medicación, no es la terapéutica adecuada. Estaría hasta contraindicado. Sí, es parte. Porque es... ¿Y qué sería entonces? La medicación como una herramienta y la labor terapéutica, el ir cambiando el pensamiento, la cognición. ¿Por qué? Porque lo que la mente piensa, el cuerpo lo hace. Sí, claro. Entonces, siento que voy a tener... Y la medicación, lo que dice el doctor, se puede... Yo tomaba ocho pastillas diarias y ahora estoy tomando media pastillita, pero porque estoy con un tratamiento psicológico. Pero eso depende de la fortaleza espiritual de cada uno. Y también... Hay gente que es muy débil espiritualmente y bueno... Bueno, será nuestra labor fortalecernos para que lo puedan llevar adelante. Y depende de la predisposición. Porque hay pacientes que realmente tienen crisis más severas, más agudas. Seguros, ese. Pero esto yo le agregaría también, Carlos, el tema del grupo. Los grupos terapéuticos, la red de apoyo. No hay dudas de que no hay nada mejor que otro que lo haya vivido, que me pueda escuchar, que me pueda contener. Yo hoy hablábamos en el corte, cuando se juntaron ellas, es como que tienen una comunión. ¿Por qué? Yo los voy a grabar en los cortes, porque ayer tuve una mesa también muy variada de actividades. Y todos decían, en los cortes o antes de entrar hablamos de tal cosa. Y me encanta saber. Porque siempre hablan... Son temas inherentes al tema que vamos a tocar, no, a la conversación. Tengo que ir a una pausa y me cambian esto porque estoy haciendo un ruido espantoso. Vamos a la pausa y volvemos. Y me acomodo bien esto que me tiene incómodo. Acaban de debutar ellos con... No, ¿cómo se llama? Los Reyes, no. Los Reyes, no sé, estaban dudas, eran Los Reyes. Los Reyes de la risa en el Metropolitan, con unas críticas buenísimas. Dos actores maravillosos. La primera. Y Alfredo haciendo comedia. Comedia y drama, porque es una trágica comedia, ¿no? Pero bueno. Yo eso le digo, talento puro. Sí, sí, sí. Talento puro. Es maravilloso ver las cosas cuando se hacen bien, cuando la gente realmente te da placer ver esos actores y esa gente que baila bien, esa gente que canta bien. Yo lo disfruto tanto. Y la humildad. Yo lo conozco muy bien, Alfredo. La humildad que tiene. Es un número uno. Es el número uno. Y bueno, es de una humildad maravillosa, sí. Un ejemplo. Muchísimas gracias, señora Helenita. Qué bonita está la Fortabache, que a veces está más joven, Helenita. Muchas gracias. ¿Qué se ha hecho usted, querida? No, cirugías ninguna. ¿Ninguna? No, me atiendo con la doctora Diana Chugri, que me hace todas las cosas sin invasión. Sí, no invasivas. Nada que ver con eso. Porque estás muy joven, ¿eh? Ay, muchas gracias. Y esa abuela, ¿de cuánto tienes tú, tu nietita? Un año y cuatro meses, Jazmín. Jazmín, sí, sí. Ay, me muero de amor. Me dice Abu. ¿Te dice Abu ya? Abu. Me muero de amor. Bueno, un año y cuatro meses, sí, ya puedes. Pero es mejor ser abuela que mamá. Es la hija de Carolina Oltra, ¿eh? Bueno, que me trajo esta carterita preciosa. Espera que voy a poner bien los strass. Ahí está. Sí, te lo manda Roberto. De Blanca Interlandi. De la boutique Blanca Interlandi, que me dijo que vos coleccionás carteras y que te va a gustar. Sí, de la calle Alvear, ya que lo hacemos, lo hacemos todo. Bien, completo. Alvear 463 de Martínez. Muchísimas gracias. Miren, qué bonita. No sé, ¿alcanzó a verla? Ahí está. Muy linda. Ahí está, preciosa. Bueno, continuemos con lo nuestro. Muchas gracias, doctor, por este libro que parece que se ha vendido muchísimo, ¿no? Sí, sí, la verdad. Ataques de pánico, trastornos de fobia y ansiedad. ¿Cuántos? 10.000 ejemplares. Ya va por la cuarta edición y además sacó otro libro de la Fundación. Ese lo escribimos con el doctor Oscar Carrión, que ha sido mi maestro, le mando un saludo de estar mirando. Cómo reconocerlos y cómo superarlos, claro. Cómo reconocer las fobias, las ansiedades. Porque es fundamental, fundamental el tema del reconocimiento. Yo tengo miedo que se confundan con otros síntomas que se confundan. Bueno, charlemos para discernirlo. Y muchas gracias por la dedicatoria tan cariñosa a la señora Mirta Legrán por su apoyo y colaboración con la Fundación Fobia Club. Y gracias por las flores, ya las presentamos al principio. Contanos, Gustavo, vos sos analista de sistemas. Consultor de sistemas. Consultor de sistemas. Bueno, a mí en realidad empezó, lo descubrí en el 2005 sabiendo qué era. O sea, para mí no existía nada de esto. Yo tenía todos esos malestares, que uno es el miedo, esas sensaciones de mareo, de debilidad. Y en realidad, o sea, volviendo para atrás, descubrí con el doctor Carlos que venía del 2003. Ah, sos paciente del doctor Malvesi. Sí, era. Expaciente. Está recuperado, ¿no? En el 2005, 2006 lo atendía. Así que ha hecho una excelente evolución. Hace cinco años y se mantiene muy bien. Sí, la verdad que, bueno, en ese momento uno la pasa mal porque no sabe realmente qué tiene. O sea, lo que acá comentaban es cierto. Uno no sabe dónde está parado. Ese camino, por dónde voy. Pero contanos recién, perdón. Y con una familia. Dale, dale. Tengo, o sea, yo tengo dos nenas. Dos chiquitas. Esté casado. Dos nenas. ¿De qué edad las chicas? De 12, Bianca. ¿Tenés una hija de 12? Y Bianca, 6. ¿Pero cuántos años tenés? Son muy jóvenes. 38. 38. Esté casado con Vanessa. Ya hace 14 años, va a ser el 26 de julio. ¿Tenés una cara de bebé? Sí. Baby face, ¿eh? Baby face. Pero, no, bueno, y justamente eso era lo que a uno le preocupaba también porque en definitiva tiene una familia atrás y había que salir adelante. Yo creo que un poco va también con el carácter de cada uno, ¿no? Y cómo es. Es lo que decíamos antes, claro. La fortaleza espiritual también. Salir y recuperar. Pero en ese momento, hasta que uno no sabe qué es, yo me he hecho miles de estudios. Y ya los médicos me decían, mira, no sabemos qué más revisarte. O sea, si querés. Pero estaba sin diagnóstico, no estaba sin diagnóstico. O sea, yo tenía... Mirá, se agarra la cabeza ahí, el pino. Porque de acuerdo no se puede creer. Hay alguien que estaba diagnosticado por los mareos que tenía, síndrome vestibular. Y lo estaban estudiando con esto, pero no, los mareos permanentes. ¿Qué es el síndrome vestibular? En realidad es como vos que estás parado y sentís que... Que todo te quiera. Que todo te quiera. Más que todo que te quiera, vos mismo... Vértigo, ¿no? Vértigo. Claro. Estás caminando y sentís como si estuvieras... Qué desagradable. Es muy desagradable. No, te oído pensarían que eran de los médicos. Exactamente, es una afección del oído. Un poco me... Yo ejerzo la medicina. No hay duda, que sabe mucho. Aparte te volvés hipocondríaco. Te volvés hipocondríaco. Es terrible. Es un tema que después cuando uno empieza a tener esto, pero ya empieza a perder el respeto de acuerdo a las guías, a las herramientas que uno ya tiene y sabe qué es. Es como que uno empieza a pensar, ya sé qué tengo. Y ya sé que voy a salir de esto. O sea, empieza a pensar en positivo. Pero contanos recién, estico al público, en el corte recién nos comentaba Gustavo cómo fueron sus primeros síntomas, qué es lo primero que sentiste. En realidad, o sea, si bien yo lo descubro en el 2005, en el 2003, bueno, cuando yo tuve a mi hija, la más chiquitita, en realidad yo había estado ahí, bueno, cuando en la cesárea. En el sanatorio, sí, sí. Con la panza abierta, mirá, ahí me cargaban, vení, me decían, ¿cómo no vas a ser valiente? ¿Y los médicos qué? Porque los médicos hacen chistes en ese momento. Y los médicos estaban hablando de fútbol, hablaban de todo, y yo decía, yo estoy acá, duro, con una piedra, esperando que no pase nada. Y yo les decía, ¿estás bien? Sí, en realidad que no estaba bien era yo, pero mi señora le preguntaba si estaba bien. Y bueno, en definitiva, cuando salí de ahí, pensé que estaba todo bárbaro, salí, llegué a mi casa, me pidieron de ir a comprar un remedio, y cuando me pidieron de comprar remedio se me movía todo. No podía llegar a la farmacia. Increíble. Acompañaba a un amigo a una cuadra y parecía que lo estaba acompañando a Luján. ¿Qué fue? ¿Eso es un shock, doctor? Claro, no, porque una de las vivencias, una de las sensaciones hay, es esta vivencia de riesgo a un ataque cardíaco, tener un infarto. Entonces las sensaciones, si voy corriendo para casa y si me desmayo me voy a tener que buscar el examen, me voy a caer, ¿qué va a pasar? Toda la vivencia es catastrófica. Y no podés estar sola, tenés que siempre estar acompañada por alguien, te sentís más segura. Es una inseguridad permanente. Tenés ayuda, ¿vos llorabas? Yo lloraba, a mí me agarró la primera vez en un estudio de televisión que me desmayé contra la mesa y aparte todo el mundo decía, y llamar a la ambulancia, está muerta, porque yo no podía reaccionar con el cuerpo, la mente escuchaba y todo el mundo me decía, está muerta. Y yo trataba de decir, no estoy muerta. A mí me pasó un momento hacer eso. Y hace un montón, yo ya estoy recuperada hace como cinco años. Ah, estás recuperada. Pero hice todo, fuerza de voluntad, terapia cognitiva y medicación. Nunca paraste de trabajar. Nunca, y siempre es una cosa de que uno se sentía seguro cuando llevaba la pastillita. Yo me olvidaba la pastillita y me quería matar. Y ese es un trabajo muy importante. Volví a buscar. Claro, se transforma en una dependencia. Seguro. Y sí. Por eso tiene... Dependencia de medicación. Se tiene que hacer un trabajo integrado. Exacto. Y eso es fundamental. O sea, la medicación cumple un rol, la terapia cognitiva cumple otro rol. Y vuelvo a insistir, el tema de los grupos. Nosotros, por ejemplo, el caso de Dolores, ella no podía viajar. Empezamos a trabajar con exposiciones, trabajos de grupos, hacemos salidas, que viajamos en subte, colectivo, tren, terminamos viajando en buquebus, terminamos viajando en avión, terminamos viajando... ¿Por qué? Porque cada vez vamos ampliando el territorio. Claro, claro. Porque la dificultad de la agorafobia es, yo tengo miedo que me ocurra una crisis de pánico y que nadie me pueda auxiliar, que nadie me pueda ayudar. Entonces, si yo estoy en el shopping, si estoy en el subte, ¿quién me va a ayudar? Pero ¿sabes lo que pasa, Mirta? Te matan los lugares herméticos. Ah, sí. Siempre buscás la salida, donde podés abrir una ventana, una puerta, porque siempre es capaz, querés escapar. Pero los abiertos también a mucha gente. Sí, yo tenía la nota. Esta mañana, cuando, bueno, por estos programas los leo, más o menos los estudio, y leía que en la ciudad de La Plata está la catedral, que es preciosa, y que hay gente que se para en la plaza y mira las torres y que les vienen como ataques de agorafobia, ¿no? Sí, la sensación que se le van a venir encima. Esa sensación que se le vienen encima. Ese fenómeno que se llaman desrealización. Era un fondo de la ciudad de La Plata, por eso lo de la catedral. Eso es importante porque hay mucha gente que no sabe lo de la desrealización. Hay personas que creen que se están volviendo locos. Por ejemplo, van en el mercado, en el supermercado. Sí, yo que creía que se estaba volviendo. Igual estoy. O sea, acepto que estoy un poquito loco. Bueno, pero no de eso ya. No, ya no, ya no hay medicación para mí. No es un loquito simpático, simpatiquísimo, Marcelo. Y sienten que las columnas, que las góndolas se le vienen encima, o como caminan, como decía Gustavo, sobre nubes de algodón, o la sensación a veces de despersonalización. Sí, totalmente. Que se salen de su cuerpo. Son dos personas. Esa es la peor. Que no reacciono, que me veo de afuera. En general las personas piensan en ese momento que se están volviendo locos. Yo no me sentía. ¿Y físicamente dolores? ¿Hay dolores? No. Contracturas. Contracturas, dolores en el pecho, la taquicardia, adormecimientos, hormigueras. Tengo respiración en las manos. Te llueve en las manos. Personalización, yo no sentía, pensaba que estaba en un agujerito que miraba todo por el agujerito y digo, no me siento las piernas, no tengo piernas, no tengo cuerpo. Y ahí empezás a decir, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco. Ay, qué horror. No, estoy desesperando. A ver, Gustavo, que te corté a vos, querida, antes que nos estabas explicando. No, no, en realidad es cierto, uno pierde el control, o sea, de su cuerpo. Es como decir, ¿qué me está pasando? Pero quisiste ir a la farmacia, comprar un medicamento para tu mujer. Yo fui a la farmacia, fui hasta corriendo a la farmacia. Cuando volví, me tiré en el sillón y ahí quedé. Pensando, dije, bueno, estoy cansado y algo va a pasar. Bueno, fue un tiempo que me dejó hasta sin ir a trabajar. ¿Y tu trabajo también afectaba tu trabajo? O sea, claro, estuve afectada en el trabajo, en lo laboral, hasta que después, bueno, seguí, me encaminé, que lo primero que uno hace es una pastilla para encaminarse y volver al trabajo, hasta que en el 2005 realmente, o sea, seguía con algunas cosas que eran inconsistentes. Entonces yo decía, esto hay que, tengo que saber qué es. ¿Y tu relación de pareja la alteró también con tu mujer? Eso es fundamental, que es lo primero. O sea, si la gente que está al lado tuyo, familia, esposa, no te acompañan, realmente se hace, por eso se hace casi imposible, diría yo. O no te entienden, ¿no? No te entienden, o sea, les cuesta creer. O no te entienden. Pero qué tenés, pero qué tenés, me siento morir, me siento morir. Ay, qué horrible, eso es terrible. A veces ni el médico lo entiende, a veces el especialista, el cardiólogo, que es el primer referente, dice, no, usted no tiene nada. Nada. Pero cómo no tengo nada si estoy viviendo esto. Si me siento mal. Porque la familia es importante, se la apoya. Mi mamá me decía, ay, pero basta, me pegaste, pero basta, no te vas a volver loco, dejáte de joder. Le digo, no, me siento mal, pero no te sentís mal. Y me sacaba a la calle y yo sentí que me morí. El mundo se me venía. Era toda una cosa rara. Ay, qué bien, qué pobre. Lo que pasa es que es fundamental saber que existía esto, el ataque de pánico. Uno no existía. Entonces decía que es el corazón. Gracias, querida. O es algún malestar general. Es que tengo. Gustavo, y recurrir a un buen profesional. Obviamente. Hay mucha chantería, eh. Bueno, yo... Chantocracia, como la llamo yo, la chantocracia. Mi experiencia, en realidad, o sea... Hay que tener cuidado con eso. Y se lo dije a Carlos la primera vez que fui. O sea, yo en los psicólogos mucho no creía justamente por esto. Claro. Entonces no creía. No creía. No. Y cuando lo conocí a Carlos, la verdad, era para mí distinto. Primero fue por la forma de trabajar. ¿Te lo aconsejaron? Sí, me lo recomendó una excompañera, Carolina Ansaldo, que trabajaba conmigo. Está bien que recuerde su nombre porque te salvó. Sí. La verdad que ella puede decir... Ella había pasado por una situación. Ella estaba pasando por otras cosas. Ah, bueno. Otra ex-paciente. Otra ex-paciente. Pero... ¿Y usted cómo es? ¿Qué hace, doctor? ¿Qué les habla? ¿Qué hace usted? Este es el tema. No, cuéntenos. A ver, 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 a ver... Bueno, Gustavo ya está recuperado. Yo digo que nuestros pacientes están enfermos de palabras. Palabras que les dijeron sus padres, palabras que les dijeron sus maestros, palabras que les dijeron sus amigos, palabras que les dijo la sociedad, palabras que se dijeron a sí mismos. Y nosotros, con ese simil similiar de los homeópatas, con palabras los curamos. ¿Por qué? Porque es la palabra puesta de alguna manera en un rol omnipotente. Tengamos en cuenta que hasta en la Biblia, en el Génesis, menciona la palabra. Y primero fue el verbo, y con el verbo se creó el mundo. A mí fue algo clave que él me dijo, fue que, o sea, yo no te voy a curar, vos te vas a curar. Yo te voy a dar las herramientas. Muy bien. Y eso para mí ya depende de mí. ¿Y cuáles son las fobias más frecuentes, doctor Bustamante? Y yo diría que el tema de la claustrofobia quizás es la más frecuente de todas, pero es por la que menos se trata la gente. ¿Ah, sí? No nos olvidemos que tenemos muchos trastornos de ansiedad. Por ejemplo, está lo que hablábamos del ataque de pánico y la agorafobia. Pero hay personas que no pueden hablar en público, que tienen fobia social, que les cuesta sentarse a comer con amigos, ni siquiera van a ir a un programa de televisión, ni van a retirar un examen oral, les va a costar estar en una entrevista de trabajo. Tienen síntomas, se ponen colorados, se ruborizan, empiezan a tener temblores, sudor, palpitaciones. Eso le ocurre casi al 13% de la población. ¿13%? 13%. Las estadísticas mundiales dicen eso. ¿Cuántos se tratan de esos? Casi ninguno. Yo diría es el 1%. Porque la verdad es que no se trata a mucha gente. ¿Pero por qué? ¿Por desconocimiento? Porque no cree. Porque dice eso es timidez. Es por miedo también. Eso es timidez. Dicen, no, escúchame, lo tuyo se va a salir. Pero cuando se tiene fobia a una persona, porque ahí ocurre eso, ¿no es una especie de aversión? Tirrias, como se diría. A una persona. Como decirle, tengo tirrias a personas. Puede pasar que a una persona. Tirrias es una palabra que no se usa, me parece. Tan actual. Pero es cierto que uno puede tener con una persona un condicionamiento, no sé, mi jefe me grita, no me gusta, me siento incómodo. Me cae antipático. Es una cuestión de piel, ¿vieron? Yo creo mucho la cuestión de piel también. Pero bueno, la fobia social es como que en todas las situaciones. E inclusive hasta con su propia familia. Yo tengo pacientes que no podían comer con su familia. Temblaban, se atragantaban, se encerraban en el cuarto. O sea que no es racional. No, es totalmente desmedido, desproporcionada. Es una timidez excesiva, exacerbada, exagerada. Es decir, donde hasta toma esta conducta de aislamiento y tiene otra característica que es la ansiedad anticipatoria. Es decir, tenía un paciente que dice, estoy muy preocupado porque me pidieron que sea padrino. Ah, sí, tal vez. Bueno, ¿y cuándo van a ser bebés? No, todavía no se casaron. Claro, estaba preocupado. Es anticipatoria. Es ansiedad anticipatoria. Es un poco ridículo. No, 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 señora. No, te anticipás a la catástrofe. Bueno, a mí me pasa algo con la hipocondría. Pero con tanta antelación de opinión. A mí me quedó de rasgo, tengo varios, pero me quedó uno que es el que estoy tratando ahora, porque obviamente uno no puede decir que ahora está, no pasa nada. La hipocondría. Sí. Yo, por ejemplo, tuve muchos familiares que me rodearon que sufrieron de una enfermedad que todos sabemos, que yo le conté que en un programa de mamá cuando fue la última versión de cáncer. Sí, te tomaste, me acuerdo cuando falleció tu mamá. Y la verdad que me pasó algo terrible. Yo tuve un bulto en un testinculín. Sí, sí. Me salió un bultito. Sí, sí. Entonces fui volando al médico. Me revisa y me dice, mira, no pasa nada. Te doy un 95% de que no es nada, pero vamos a tener que hacer un estudio. Seguro. Cuando me dijo vamos a hacer un estudio, me dice, hacete el estudio el fin de semana y después el lunes te doy el resultado. Tuve todo el fin de semana ataques de pánico, me agarraron fobia, me vino todos los síntomas. Pero te hizo una biopsia, porque una biopsia tan rápido no te dan el resultado. No, me hicieron una, no, pero yo soy un exagerado, Mirta, me hicieron una ecografía, un testículo ahí. Claro, tiene un tempo, una demora. Yo me colgué del 95%, me colgué del 5% y ese 5% para mí fue terrible. Ay, pero es explicable eso, sí. Pero no puede relacionarse todo con que es siempre un tumor. Y bueno, pero es el miedo, el temor. El miedo te paraliza, es una frase muy hecha, pero es verdad. Es cierto. El miedo y no vas al médico porque tenés miedo. Claro, pero para una persona que tiene una patología de pánico, es, la sensación es fuerte. No es lo mismo que uno puede tener un miedo, es común. En el caso mío, el tener un granito acá y digo, ay, algo debo tener malo. ¿Siempre pienso en algo malo? Pensamiento automático negativo. ¿Quieres que te diga? Todo el mundo. A todos. Bueno, a la gente me paraliza. Y los médicos, más los médicos. ¿Quieres que te diga? Los médicos son los que más, como conocen y como saben, son los que más miedo tienen. Piensan lo peor. Mis pacientes médicos les suele ocurrir eso. ¿Ha visto? Sí, los médicos sí. Yo a mí me tuve tres años sin diagnóstico. Nadie sabía, hace muchos años atrás. ¿Y sabés cómo fui a un lugar donde me curaron? En tu programa de televisión. ¿Con quién? Escuchando un programa con la gente de volver a ser. Ah, sí, sí, sí. En un programa de televisión yo supe cuál era el camino. En ese momento no había nadie que curar estas enfermedades. Y fui ahí y gracias, la verdad que te lo super agradezco. Nunca supe, nunca lo supe. Claudia Zumpano, ¿te acordás de Claudia? Sí, cómo no, la modelo, preciosa. Le dijo, Elena, tenemos que ir ahí. Ah, que es de la vida, le mando un beso a Claudia Zumpano, la perdí, la perdí. Y fuimos las dos al mismo lugar. Ah, ¿ella también fue? Sí, y ahí nos dimos cuenta de lo que teníamos. ¿Y dónde? Podés decirlo, tenés libertad para decirlo. Bueno, le mando un beso enorme a los chicos de volver a ser. A Carlos Alberto y a Cristina, que realmente. Estuvimos acá en una mesa almorzando. Sí, es cierto, sí, sí, sí. Y por eso, y después surgieron un montón de lugares que son valiosísimos también. Pero mirá, con buen resultado, qué suerte. Mirta, yo he ido, curandero, creí que me tenían que exorcizar. Qué horror, Dios mío. Hice todo, todo, no encontraba. Yo creo que fuimos en el lugar, pero no nos encontramos claros. Tenía el diablo en el cuerpo. ¿Y sabes qué? Habrá curanderos que curan a algunos, seguramente, ¿no? No, habrá alguno que les va bien, claro, porque todo es cerebral, todo es cerebral. Sí, sí, sí. Y el mismo adentro es mental. Yo le suelo decir a mis pacientes que se queden tranquilos, que no se van a morir. Esto es importante. Y que haciendo el tratamiento, el 50% sin ninguna duda nunca más va a tener estos síntomas y estas sensaciones. Y el otro 50% los va a tener, pero no le va a hacer caso. Esto es parte de este juego. Como que el cuerpo está preparado. Está preparado, está predispuesto. Pero sin voluntad, no hay que hacer una combinación. Uno siempre lo relaciona con la muerte. Claro. Y hay una cosa que la gente quiero que sepa que es muy importante. Cuando yo se me prendió la lamparita, dije, al fin, algo pienso, un poquito pienso. Dije, ¿por qué tengo que sentir que esto es sensación de muerte? Si yo no sé cómo es la sensación de muerte. Exacto. Ahí se me calmó. Mirá vos. Digo, para que la gente lo sepa. Buen razonamiento. Que no tenemos que pensar que eso es la muerte. Si no, no sabemos cómo. ¿Y para tu trabajo te perjudicó, Marcelo? Para tu trabajo. No, yo he estado, Mirta, en el piso haciendo esos megas musicales en el programa de Susana. Cuando estaba con Susana, ¿qué pasaba? Me agarraba, pero yo no decía absolutamente nada y era una piedra. ¿Alguien sabía o desconocía? No, no le quería contar a nadie en ese momento. Me daba vergüenza. Me daba vergüenza. Me daba vergüenza. ¿Qué hay que hacer? Hay que contarlo, doctor. Sí. En primer lugar, hay que buscar una red de apoyo. En la familia. Por eso nosotros trabajamos mucho con talleres para familiares también. Para familiares, claro. Porque la familia no sabe qué hacer. No es que no lo quiera ayudar. No sabe qué hacer. ¿Cómo te ayudo? ¿Vos lo comentabas, Dolores, por ejemplo, con tu familia, con tus padres? Sí, yo apenas pasó lo de mi papá que conté que... Ah, sí, que comentaste recién. Le dije, pa, no puedo respirar. Mi papá estaba haciendo terapia y me mandó a su psiquiatra. Ah, sí. Y me dijo, tenés ataques de pánico. Lo que pasa es que eso, nunca encontré... Fui a 10.000 psicólogos, 10.000 psiquiatras, homeópatas, hice yoga toda la vida, medité. Todo sirve, ¿no? Pero nunca encontré la solución hasta que en un programa de Susana Jiménez fue a hablar una chica de Fobia Club que contó. Ah, de Fobia Club. Y yo dije, guau. ¿De ustedes, doctor? Sí. Y ahí fui y... Y te dio resultado. ¿Ven que la televisión sirve? Para mí el grupo. ¿Ven que la televisión sirve? Muchísimo. Muchísimo. Sí, es rescatable lo del grupo. Es reimportante. Yo cuando fui la primera vez al grupo, yo me sentía como media loca, ¿no? Porque dije... Primero es como que uno no es psicótico, entonces es consciente de lo que está pensando. Tu mamá te dice, pero nena, no te puede pasar eso. Y vos decís, ya sé que no me puede pasar, pero lo estoy sintiendo. O sea, como nos íbamos de viaje y era tipo, Dolores, pero vas con nosotros, pero ya entiendo todo. Pero yo no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Y dije, me dejé de Saos, que para mí era lo más importante del mundo en ese momento. Yo le decía, mamá, imagínate, dejé eso. No es que no quiero, no puedo, le decía. Y los grupos me sirvieron mucho porque escuché historias mucho peor de lo que me había pasado a mí. Los coordinadores del grupo son gente recuperada. Y cuando me empezaron a contar qué era lo que les pasaba a ellos y los veía ahí hablándome de jaja, yo dije, guau, por ahí se puede. Porque para mí, después de 10 años, era imposible. O sea, ya está. ¿Y nada te aliviaba? ¿Nada? Por ejemplo, no sé, una frivolidad, comprarte ropa, ir a la peluquería, ese tipo de cosas. Nada, nada. ¿Te abandonaste o no? Aunque no lo sientas. ¿Te abandonaste físicamente? Jamás. ¿A nunca? Empezás a adelgazar un montón, no, adelgazó un montón. Sí, yo también. Con los ansiolíticos, estaba piel y hueso. Y una contractura que quería masajista todos los días. Era terrible. Porque eso es terrible el abandono, ¿no, doctor? El abandono físico, hasta la falta de higiene. Pero uno cae en una depresión, si no se cura. Es que te encerrás. Es secundaria. Es secundaria. ¿No está cerca de la depresión esto? Hay una comorbilidad. Hay a veces hasta sensación de bajón depresivo, de crisis depresiva. No hay que permitírselo. No hay que permitírselo. Apenas sentir esa sensación de decir, no, hay que levantarse. Es como una especie de intruso que ocupó su propia casa. Claro. E invade y agrede y cuestiona. Y de a poco tratar de ir de alguna manera descalificándolo. Es un trabajo de tortugue. No, no, es un trabajo de tortugue. Porque a la persona que está de una comida, levantarse es como el doble de trabajo. Exacto. Yo me volví un hipopótamo. En ese momento comía. Comías. Al revés. Me pegó por comer y me salió como una cosa importante. Estaba importantito. Que no me podía poner ropa. Ahora vosotros estoy divino, brutal. Pero... Ahora me van a mostrar porque están muy elegantes. Es que es el único programa que se puede venir así con tanto gris y tanta cosa. No, las señoras están muy lindas también. Doctor Bustamante, ¿y cuál ha sido la fobia más extraña que le tocó tratar? Bueno, varias. Más rara. Fobia a los botones. A los botones. Varias. Sí. Ay, eso no me diga. Sí, sí. Personas que... No me diga no, dígame no porque... Sí, sí. No me diga no, dígame no. ¿Cómo es eso? Sí, había personas que no pueden ver los botones. Qué notable. Ni siquiera sentir el ruido cuando tocan en la mesa. Qué notable. Personas que le... Por ejemplo, había un muchacho que me contó la experiencia y dice, yo por ejemplo iba a pasar a buscar a mi novia y tocaba el timbre. Si mi novia estaba con una camisa con botones, ya le decía una excusa. No, me voy a mi casa que mi mamá está enferma. Ay, no lo puedo creer. Y al otro día la volví a citar. Y si estaba con una remera, ahí sí la invitaba a salir. Hemos atendido personas que tenían fobia. A veces se confunde, por eso es fundamental el tema del diagnóstico. Hemos tenido una chica que tenía fobia a las verduras. Entonces, ella pensó toda la vida que tenía un trastorno alimentario. Y entonces tenía reacciones. Las verduras. Las verduras. Le ponían las verduras así en la mesa y le generaba como arcadas porque muchas veces la fobia se asocia con el asco. Por eso la fobia a las cucarachas. Y entonces ella toda la vida rechazaba invitaciones. Hasta que después de pasar un montón de nutricionistas sin sentir que evolucionaba, dijo, escuchó el tema de la fobia. Dijo, a mí me pasa algo de eso. Qué curioso. Y vino a tratarse y fue un tratamiento interesantísimo porque era un desafío. Ella no podía ir a almorzar a la casa de un amigo, no podía ir a un lugar donde había un salad bar. Pero yo digo, esto es muy sutil, la fobia. Porque se confunde con rechazo también. A mí, como a todos, hay gente que uno rechaza naturalmente. O hay cosas que uno rechaza en la vida. Y no son fobias. No, no lo son, sin duda. Por eso la característica que tiene la fobia es esa cuestión, esa vivencia, algo irracional. Sé que esa gallina no me va a picotear, pero no me va a hacer daño. No obstante, le tengo ese rechazo. Yo nunca me enteré a qué le tenía miedo ni fobia. No, a nada específico. Claro, no hay un motivo. No hay un motivo. No hay un motivo. Ahí es donde empieza la desesperación. Porque, como decía el doctor, si bien, si a vos te ponen un arma, hay una acción. Entonces, has asustado por algo. Ahora, cuando vos lloras, cuando uno llora, yo lloraba. ¿Por qué lloras? No lo sé. Te angustia mucho. No sé. Quiero encontrar por qué yo... Y lloraba todo el tiempo. Estás recuperado, Marcelo. Pero yo estoy feliz, Mirta. Feliz porque aparte... Me emociona porque pienso, Dios mío, lo que habrá sucedido. Mucha voluntad. Y aparte, vengo de dos pérdidas muy importantes que eran mis pilares, mi mamá y mi papá. Yo me quedé realmente solo porque yo era muy... Si bien no tenía una buena relación, pero me aferraba mucho a ellos. Entonces, con mis hermanos me llevo bárbaro porque, obviamente, es lo que a uno le queda y parece que cuando uno... Su papá y su mamá fallecen, parece que uno se une más a sus hermanos y que está buenísimo porque, bueno, es donde podés depositar mucha confianza y me ayudan mucho a mí. Yo los ayudo a ellos. Le doy trabajo a ellos. O sea, estamos como una familia bastante unida y eso a mí me pone feliz, el poder ayudar, el poder perdonar y el poder dar amor. Y sentir amor es de la única manera que uno puede sentirse bien con uno mismo. ¡Qué fantástico! Sí, eso yo creo que es lo más emocionante. Hay gente que no sabe dar amor, ¿eh? Ay, a mí me encanta tanto, Mirta. Pero a veces lastima mucho. No importa igual, ¿eh? Yo aprendí que no importa. Yo te puedo dar amor a vos. Porque existe una persona que yo quiero mucho, que es mi hermana, me dice... A veces comentamos así, hablamos del amor, y ya somos dos señoras grandes, pero bueno, comentamos el tema del amor y mi hermana dice, chiquita, existe el buen amor y el mal amor. Totalmente. Quedar mal y querer bien. El amor y el mal amor. El mal amor. Y el desamor. Y el desamor. Lo que pasa es que el amor, cuando uno es muy visceral, y el amor, esta cosa, cuando te tocan una cosita así, duele mucho más. Pero hay que saber... Bueno, mira, hay muchas clases de fobias, ¿no es cierto, doctores? Siete mil descriptas. ¿Siete mil? Siete mil. ¡Ay, Dios mío! Y en este momento debe haber siete mil dos. ¿Algunas dos? ¿Algunas dos? ¿Algunas dos? ¿Existen las fobias a programas de televisión, por ejemplo? También, por cierto. Yo les tengo fobias. Por cierto. Puede ocurrir, y no es irracional ese miedo en ese caso. Absolutamente racional, inteligente, bien pensado, y merecido. La fobia... Hay fobias merecidas. Sí, no es. Sí, debe haber fobias merecidas. Acarofobia es el miedo a las picaduras o a los insectos que pican. Acloofobia, miedo a la oscuridad. Oclusión, acloofobia. Agorafobia, miedo de lugares abiertos. Aracnofobia, miedo de las arañas. Astrafobia, miedo de relámpagos. Existe el miedo a los besos. ¿Saben cómo se llama? ¿Cómo? Besofobia. La besofobia. Claustrofobia, miedo de espacios pequeños. Ergofobia, miedo del trabajo. ¿Está bien dicho? ¿Del o al? Al. Erotrofobia, miedo al sexo. Erotrofobia. Fotofobia, miedo a la luz. Latrofobia, miedo de doctores. Es latrofobia. Qué curioso. Nictofobia, miedo a la oscuridad. Citofobia, miedo de comida o de comer. Citofobia. Y zoofobia, miedo de algunos animales. Estos son algunos de los que... Y amaxofobia, el miedo a conducir, a manejar el automóvil. ¿Ah, sí? Amaxofobia. Ah, esa no la tenía. Son un montón de nombrecitos. Yo tengo que poner la comida, mirá. No dejé nada. Vos queridos, estás curadísimo. Está curado, está muy bien. No, le voy a preguntar a Gustavo si la relación con tu mujer se deterioró con toda esta situación tuya. No, en realidad al principio no entendía qué era lo que pasaba. Era como que ella me acompañaba a los 10.000 doctores que iba. Pero todos le decían, mirá, en realidad físicamente gracias a Dios no tenía nada. ¿Y no será que se aprende a convivir con ellas? Por supuesto. Por supuesto. O sea, la única manera que tenés es decir, bueno, ya sé lo que tengo y voy a luchar por eso y la voy a llevar adelante. Y explicás y ya explicás a tu entorno más cercano a la familia. Claro, es que hay que hacerse amigo. Es un aprendizaje. Y yo digo con mis pacientes, transformar pérdidas en ganancias. Este aprendizaje, utilizarlo para optimizar los recursos y funcionar de una manera más agradable. Más saludable y más saludable también. Yo estaba pensando que hace años un ataque de pánico se confundía con la histeria. Claro. ¿No es cierto? Y llevaba tratamientos hasta violentos. A tratamientos violentos y cruentos. Y cruentos. Había gente que la encerraban, que la golpeaban. Sí, cómo no. Convegamos también que no existía. Qué horror, qué horror. Bueno, yo le contaba a la tía mía también en el corte que le contaba a una tía mía. Ah, que le contale al público que es interesante. Una tía mía empezó, en ese momento no sabía que era pánico. Y automáticamente la internaron en un neuropsiquiátrico. Yo era muy chiquito, la fui a ver con mamá y cuando llegué se puso a llorar y me dijo, ¿por qué no me sacan de acá? Y claro, hoy, hoy se dieron cuenta, hoy, no hoy, pero con el tiempo se dieron cuenta que era un ataque de pánico, pero estuve internada una semana en un lugar que no entendía qué más. Se deprimió. Y sí, claro. Se enfermaron. Se enfermaron. Se enfermaron. Puede ser que hoy que tenemos esta posibilidad de estos, digamos, profesionales que nos pueden ayudar. Si logramos que una persona se cure o se entere o se dé por... Pero es una enfermedad mixta que hay que decir, está siempre latente. La podés manejar. Son crónicas. Pero está, la tenés. Hay que entender que son enfermedades crónicas, pero tienen buen pronóstico. Claro. O sea, es como adelgazar. Como dijo Elena, hay que hacerse amigo. ¿Algazar? Uno puede adelgazar. Los que tenemos la tendencia a engordar, adelgazar. ¿Usted tiene tendencia a engordar? Sí, sí. Papá y mamá. La gente tiene que entender que es algo que si bien le pasa, se cura y puede seguir su día normal. No asustemos a la gente. No hay que alertar. Pero bueno, hay que alertar. Y lo terrible es cuando te sacan la medicación. Entonces, ese día te querés morir. Es el bastón. La van bajando. Es el bastón. Es el bastón. Bueno, yo un día no dejé de tomar, pero no me di cuenta porque estaba tan pasado de trabajo. Dice, tres días no la tomé. Un día empecé, estaba sentado y empecé, me empezó a agarrar como golpes. Dije, ¿qué tengo? Digo, algo nuevo en mi cuerpo. Otra boya. Automáticamente llamé al psiquiatra y digo, siento vértigo, no sé qué me pasa. Me dice, ¿estás tomando la pastilla, Iripino? No. ¿Sabe que me olvidé? La dejé de golpe. No se puede dejar una medicación de golpe. No se puede tomar y no se puede automedicar. Hay gente que toma. Eso sería abstinencia, una abstinencia también. Me agarró una abstinencia. Tuve que retomar. Vieron que las cosas que digo son justas. No, realmente sí tiene una formación médica. La podemos incorporar, señora, a nuestro equipo con todo gusto. Me encanta la medicina. No estaba pensando que los ataques de pánico y las fobias afectan a todas las clases sociales. Absolutamente. Absolutamente, ¿no es cierto? ¿Más a las mujeres? Más a las mujeres. Hay una prevalencia más, un promedio dos y medio mujeres, un hombre. Y sobre todo a niveles medios ocultos, ¿no? Medios altos. Hay como una mayor propensión. ¿Y a qué se le verá eso, no? Es el precio que el hombre paga por la cultura. Mira, en la medida que hay más información, hay estos precios que también se están pagando. Por el confort. Por el confort, por la experiencia, por el conocimiento. Por la buena vida. Por la buena vida. Por la buena vida. O te voy a perderla. A mí eso lo tenés que pagar, eso lo tenés que pagar. Es un precio. Uno se ríe, pero es terrible, ¿eh? Claro. Es duro, es duro. Ustedes lo que habrán pasado, las cuatro personas recuperadas ya. Pero también es bueno ir viendo cómo paso a paso uno está realmente recuperado. Yo, te decía que no podía ir al kiosco, después de estar con Carlos, en el 2005, con un llamado telefónico me fui a Ciudad del Este. O sea, con un solo llamado, no sabía ni quién estaba allá. Yo no podía salir a mi cuarto. ¿Y salió a Ciudad del Este? A Ciudad del Este. Te lo que hiciste ahí. No, o sea, y estuve... Vendiendote cosas, viste, vas por la calle. Sí, es tremendo. Yo fui a la sola vez y me lo que hicieron. Me pusieron un cuchillo acá para vendérmelo, pero yo no sabía si me estaban robando o si me estaban robando. Pero sí, ¿no? Vengo de México, de estar un mes en México, que me tocó el peor huracán de la historia de Monterrey. El Alex, lo tenía a 300 metros del hotel. Le paso el mando un saludo a la gente pobre de allá de Monterrey. ¿Te sentías bien en ese momento? Perfecto, yo estaba mirando la televisión y estaba mirando cómo pasaba el agua. Hasta que dijo, rompió la calle San Jerónimo, que era donde estaba yo. Acá el agua está llegando donde estoy yo. Ahí era donde me empecé a preocupar un poco. ¿Y vos tenés miedo que te vuelva a atacar? No, o sea, es como que le perdí el respeto. Claro, claro. O sea, tantos años que... Ah, jorobate, vos conmigo no vas a poder. Esta es la palabra. Eso, hay que ponerse en ese sitio. Vos conmigo no vas a poder. Esta es la palabra. A mí no me vas a poder. Exacto. Yo le perdí el respeto, dijo Gustavo. Yo lo conté en el programa. En el programa que vine, me miré al espejo y dije, Iripino, basta. Basta. O sea, así como entraste, te vas a ir. Ya me cansaste. Basta, te basta, fuera. No te soporto más. No te soporto más. Y se pasó ahí. Sí, sí, sí. Qué increíble. ¿Sabés dónde yo noté que...? Perdón, doctor. Sí, no, por favor. Cuando yo noté que me curé, cuando me quedé una vez encerrada en un sexto subsuelo de un ascensor. Claro. Ah, ahí dije. Ah, no, no, eso es un horror. Ya está. Se fue la enfermedad. ¿Qué más puedo pedirle a la vida? No le dejaste, no hiciste nada. Nada, me quedé re tranquila. Muy bien. No me pasó nada. Ahí dije, ya está. Y uno no se va del otro lado también. No, 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 señora. No se pasa en el sentido de que... Son las patologías de moda. Hay cosas que... Sí. Estas patologías son las patologías actuales. Son las patologías de moda que, claro, la patología mental va variando, no se sostiene en el tiempo. Hacia el 1900 había una patología, una perversión que se llamaba el cortador de trenzas. Era un señor que se abalanzaba sobre las mujeres y le cortaba la trenza y tenía una especie de placer orgástico. Qué notar. Era una perversión. Qué mal. Y desapareció esa perversión. No existe más. ¿Pero por qué? Porque las mujeres no usan más trenzas. Claro. Entonces, esto fue desapareciendo. Va mutando, va cambiando. Ahora aparecen otras cosas. Las violaciones que son terribles. Las violaciones, las vivencias, el estrés postraumático, de la inseguridad que hay que es absolutamente real. La agresión física. Absolutamente real. Por eso hay más gente enferma. Claro. Estamos viviendo en una sociedad como que todo muy... Aparte la gente está como agresiva. Agresiva. Sí, muy violenta. Eso. Sí, sí. Digo, ¿por qué? Mucho impulso. Pero eso en casi todas las grandes ciudades. Pero hoy digo, a lo que estamos viviendo... Yo he viajado, mirá, y bueno, yo lo noto. Quizá hay más educación en otras... Ahí está. Y hay mayor temor al castigo. Sí, señor. Esa es la gran diferencia. Hay sanción ejemplificadora, que acá no la hay. Sí, eso es verdad. Sí, eso es verdad. Bueno, yo busqué en Fuente Real Academia Española la palabra fobia. Del griego, elemento compuesto que significa temor, aversión obsesiva a alguien o algo, temor irracional compulsivo. Que es lo que ustedes han sentido. Y hablar de las obsesiones, porque eso también es otro de los trastornos de ansiedad. La obsesión. El trastorno obsesivo compulsivo. Se ha pensado que era la epidemia oculta, se ha llegado a decir. ¿Por qué? Porque lo sufre cada uno de cada 50 personas en el mundo. Y son personas que tienen rituales. Por ejemplo, por temor a la contaminación, al contagio, van y se lavan. Y se lavan excesivamente. Eso lo leía, que se lava excesivamente las manos. Hay otro que verifica las llaves de gas, la llave de luz. Hay otro que va y quiere tener todo simétrico. No tolera que las cosas se tengan. Pero algo hay que tener, doctor. Sí, mientras uno no sufra ni pierda mucho tiempo en eso. Es imposible que no se tenga algo. Uno va a tener algo en función de sus rasgos, su estilo. Y eso lo marca, esa es la personalidad de uno. Pero tiene que tener un poquito de todo. Pero todo se confunde. Un poquito de todo. Porque, por ejemplo, el que ordena es porque es ordenado. Pero si yo llego y les ordeno un poquitito. Porque se lava las manos es porque es saciado, porque es limpio. 300 veces, 300 veces con alcohol, con lavandina. Yo les quiero destruir sus teorías. Se las quiero destruir. A ver cuál era el otro. El de la luz no quiere gastar. Oprese, ese es de justificación. Lo que pasa es que pierden más de una hora por día. Yo he tenido pacientes que sufren realmente. Que lo alteran, que sigan dañados con la dermis totalmente. Por el uso de lavandina, por el lavarse. Por la limpieza. Y representante con las llaves. Me dice, las llaves va, la del lavadero va acá, la de la calle va acá y la del living va acá. Y tiene que estar de este lado. Porque tiene que ir. Entonces vuelve y lo verifica. Se en Santa Fe y lo verifica. Pero es que aparte, le digo, es una obsesión. No, eso es cábala, me dice. Y lo poníamos todo el tiempo con eso. Y el pensamiento mágico. La persona dice, si no hago esto así, algo malo va a pasar. La sensación de que algo grave puede ocurrir. Puede ocurrir. Si usted me permite, señora, quiero mandarle un saludo a todos los pacientes. Y que sepan que se pueden recuperar. Esto es muy importante. A la gente de nuestro instituto, a los colegas, a los integrantes. Estamos vivos, doctor. Estamos vivos. Que no va a quedar como Marcelo Oripino, que es normal. Normal. Sí, pues la gente se asusta. Pero sí conservando la alegría, Marcelo. Que esto es fundamental. Hay que ponerle humor a la vida. Humor, humor. Pasa rápido, como decía Mirta. Hay que vivir de la mejor manera posible. La vida es corta, vale la pena ser vida. Mirta, excelente en la mesa de hoy. La felicito por buscar temas que ayuden a la gente. Su programa es único. Jorge Belgrano, gracias. Jorge, deja su teléfono. Doctor Bustamante, hace 25 años atrás tenía ataques de pánico. Me internaban y no sabían qué era. Por suerte me curé, dice Margarita de Herling. Amor, Margarita, buena hora, querida. Doctor Malvesi, desde hace 9 años estoy con ataques de pánico. No puedo viajar. Estoy medicada, pero no salgo adelante. ¿Qué puedo hacer? Ada de Morón. Le dejo el teléfono, doctor. Con todo gusto, gracias. No me iba a decir algo. Le iba a decir algo, con todo gusto. Si quiere entrar en nuestra web, va a encontrar información. Es www.hipnosisnet.com.ar. Hipnosisnet. Hipnosisnet, todo junto. Hipnosis con H, recuerda. Hipnosis con H, exactamente. Va a encontrar información ligada al ataque de pánico para aliviarle y darle al menos una pista como para poder resolver. Doctor Bustamante, tengo fobia a los botones. Mire, a los botones. Sueltos, pero qué notable lo que usted dijo. Sueltos o pegados. Hay cosas, disculpen, que me mueven a risa. Sueltos o pegados. Es por algo que me pasó mi niña, dice Cristina de Devoto. ¿Y te estás tratando, Cristina? Tratate, querida, eh, Cristina. Estoy hablando de Cristina de Devoto, eh. Es que las cosas no vienen porque sí. Me pasó que el año pasado fui a dar una charla a Río Cuarto. Nosotros tenemos una red de filiales. El Fobia Club, hemos establecido filiales en diferentes lugares del país. Hay 10 filiales en Salta, Mar del Plata, La Plata. Saludo a todos porque deben estar mirando ahí. Mira cómo saben de televisión los doctores. Muy bien. Y entonces, ¿qué le pasa que me miras tan seria? ¿Tiene fobia algo usted? No. Y terminando la charla, esa persona que pasaba sonido vino y me dijo, yo tengo fobia a los botones. Lo que usted contó es lo que a mí me pasa. Cuando la gente se reía, yo sentía que se reían de mí, porque a mí me está pasando esto que es gravísimo. Pero esta señora, bueno, Cristina, deja el teléfono. Yo se lo dejo, doctor, tome para usted. Ahí está la página del Fobia Club, también, si quieren consultar, www.fobiaclub.com. Ahí están todas las filiales. Aquí preguntan, doctor Malvesi, ¿la esquizofrenia tiene cura? Pregunta Carola de Liniers. La esquizofrenia tiene una posibilidad de mejoría y de cura. Y el tratamiento, además de los aspectos terapéuticos, tiene que estar también fundado en el afecto. Cuando hay afecto, esa persona puede llegar a recuperarse. El afecto es fundamental. Es muy seria, doctor. Es muy seria, pero no es solo el tratamiento técnico. El vínculo, la relación interpersonal con el profesional, con el equipo que lo está tratando, va a ayudar a que esa persona revierta el cuadro. ¿El esquizofrénico se transforma en el loco? No. ¿En demente? No tiene por qué, no. No tiene por qué. Se puede compensar. Se puede compensar. Se rehabilita. Y si se integra a la sociedad. Eso es fundamental. Hoy hay muchas casas a mitad de camino que llevan a las personas a integrarse en su barrio. Ella, que es trabajadora social, sabe mucho de eso. Bueno, realmente, cuando la persona vuelve a ser miembro de la comunidad, que no está aislado, que no está encerrado, esa persona tiene mejor pronóstico. ¿Qué es lo que pasaba antiguamente? Y cambian el carácter, por ejemplo, se ponen de mal humor o agresivos. ¿Con estar de pánico? No. No. Triste. Uno está pichonado. Sí. Te sentís indefenso. Sí. La autoestima se te va... ¿Puedes transformar con melancolía también? Porque nadie habla de la melancolía. Claro, pero... Nadie habla de la melancolía. Es verdad eso. No existe la melancolía. Antiguamente se decía, es melancólico. Sí. A mí la música, por ejemplo... Había un libro famoso, Rufián Melancólico, ¿no? A mí con la música me pasa eso. Me pongo melancólico, pero no por la melodía. ¿De quién era? ¿De Roberto Arl? De Roberto Arl. Diga, diga. La música me pone... Me lleva a un lugar que era cuando yo era chico. ¿Te pone melancólico? Muy melancólico. Ay, yo lloro con alguna música. Yo lloro mucho. Sí. Me encanta llorar con la música. ¿No te gusta? Sí. Pero me emociona. Pero no hay que confundir tampoco. Son estados de alma. No, a mí me gustaría vivir ese momento. El abanico de emociones. El abanico de emociones. Pero a mí me gustaría vivir ese momento. Debe ser que a lo mejor no lo pude disfrutar como quise. Eso es lo que me dejé buscar, ¿eh? Lo que me manda mi equipo de producción. ¿Usted le tiene fobia a los cortes? Eso, buenísimo. Los aplauden porque es buenísimo. La cortefobia. La cortefobia nunca quiere cortar. Tiene razón, tiene razón. Dolores, ¿alguna vez te dijeron que te parecés a Araceli? Sos muy bonita. Marcelo de Palermo. Marcelito, te aviso que es casada, ¿eh? Sí, sí. ¿Tenés chicos, Dolores? No, todavía no. No, no tenés. Todavía no. ¿Y sos algo de John Boyd, el gran actor? No. ¿Qué es el padre de Angelina? Me encantaría. Mi papá se llama Juan, pero no. Juan, mirá. Estamos lejos de ser John Boyd. Porque se escribe igual, ¿no? V, corta, O, I, ¿qué? No, ella se escribe con H y el mío sin H. Ah, sin H. Ah, ah, ah. Muy bien. Doctor Malvesi, tengo pánico a la afuera y a la adentro. Me da miedo, siempre me tienen que acompañar. ¿Qué hago? Pobre Patricia de Seiza. Y tratate. Tratarse. Tratarse. Bueno, les voy a entregar lo reloj. ¿Puedo agregar una cosa? Sí, querida. Sí, sí, sí. Porque hablábamos de las clases sociales y como trabajadora social digo que estaría bueno que el Estado empiece a trabajar un poco en estos temas. ¿Verdad? Porque hay veces que uno se encuentra con que, no, esta no sale a la calle, es una vaga, trabaja con esta mamá porque no sé qué, y vas y de verdad tiene un problema con salir de la afuera. Sí, sí. Y ellos no tienen la ayuda del Estado como para poder... ¿En los hospitales los tratan? No se trata. Mirá, el otro día mandé un chico a hacer un psicodiagnóstico en Tigre porque está muy mal. No se sabe qué tiene. Lo mandaron a un neurólogo y me mandaron a hacer un psicodiagnóstico. Y me dijeron que para un año y medio tengo. ¿Qué? Turno. Turno. Ah, no puede ser. ¿En qué hospital? Por supuesto que el chico puede. ¿En qué hospital? En la salita de Rincón de Milberg. Ah, qué lágrimas. Ya está la trabona. Le pedimos desde acá, por favor, que si es un caso urgente, se me ocurre. O a Sergio Massa, que el otro día dije que era intendente de San Isidro. No, intendente de Tigre. Me confundí. Fue rápidamente. No, a Sergio Massa, alguien que se ocupe realmente, sí. Es que es difícil a veces para el Estado... Hay urgencias, hay urgencias. No se pueden dejar pasar. Perdón, doctor. No se pueden. No, no. Diga usted. No, que a veces es muy difícil para el Estado planificar. Yo entiendo que tiene un montón de demandas sociales, económicas. ¿Cuánto me dijiste? Un año y medio. Pero no puede ser. Pero nosotros tenemos valiosísimos recursos humanos. Porque eso se va agravando, eh. Atención. Nuestro país tiene un montón de recursos humanos en salud mental. Hay que aprovecharlos. Yo me maravillo cuando damos clases, los alumnos, el compromiso, el interés, las ganas. Hay que encontrar a alguien que los guíe. Por eso es importante las instituciones, las ONG... Que los guíe, que los atienda, doctor. Y que los ayude a que eso llegue a la gente. ¿Cómo se llama? No sé si querés dar el nombre o no. De chiquito, de chiquito. Juan Palacios. Juan Palacios. ¿Cuántos años tiene? Sí, chiquito. El conde Milber, ese lugar tan bonito. Debe tener un hospital ahí. Les pedimos a los... Disculpen. No es una invasión de lugar, pero simplemente que lo atiendan, eh. Llévalo, llévalo mañana a ver qué pasa. Bueno, lo voy a llevar. Y llámanos a ver qué pasó, eh. Bueno. Bueno, Dolores, esto es para vos. Mirá qué bonito este reloj precioso, eh. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la señora Mirta de Montral. Perdón que paso delante. Gracias, eh. De nada, querida. Doctor Malvesi, este es... No, primero las damas, perdón. ¿Dónde está el tuyo? Fortabat, Helenita. Ahí está. Ahí está. Qué lindo. Precioso, eh. Muy lindo. Tenés tus dos programas, ¿no, Helenita? Ya tengo tres. ¿Ya tenés tres programas? Ah, no, no, no. Programas míos, no. Tengo tres relojes. Esto es un punto. Maravilloso. Programas tengo dos, sí. Ya tenés tres. Yo no te dije programas, tenés razón. Claro, claro. Sábados 20.30 por metro. Pero aquí estás en América también. Acá estoy en América los sábados a la mañana con fitness y belleza. Fitness y belleza. Medicina y estética. Qué bueno. Y de amores, ¿cómo estamos, Helenita? Ah, de amores siempre muy felices. Porque ella ha destrozado... Ella habrá estado... Un poquito enfermita, pero ha destrozado corazón. Un para arriba. ¿Eh? ¿El mismo? ¿Eh? No importa. No, no, no. No, terminó. Con ese terminó. No, no, no. Con ese terminó. Ah, bueno. No, además sufriste dos robos, ¿no? Oh, sí. Un robo en tu casa. Me desvalijaron la casa y eso fue terrible. Otra prueba. Dos robos. Yo me desvalijaron a tres años, cuatro años. Uno en un spa, cuando estaba acostada en una camilla, con un chumbo en la cabeza, un revólver. Sí, en un spa, eso me acuerdo. Después en tu casa. Y después en mi casa me desvalijaron la casa. ¿Dónde vivís vos, Senón? Sobre Libertador. Sobre Libertador, sí. Bueno, mejor no decir. No. Bueno, Gustavo, este es para vos, Gustavito, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Me encanta verte. No te conocía antes, pero bueno, en buena hora estás recuperado. Muy amable. Por tu chiquita, por tu mujer y por vos mismo. Sí, por supuesto. Y tu trabajo sigue muy bien, ¿no? Sí, todo bien. Ahora le mando un saludo a la gente de ASA, que trabajo para ellos. Se mandó chivito. Se mandó chivito. Tiene cara de bueno, ¿viste? Es como bueno. Es que las buenas personas siempre se curan. Siempre se curan. Hay cada malo que anda dando vueltas por ahí, que no se curan. No suelen curarse. Doctor Gustavo Bustamante, este es para usted, ¿eh? Ah, bueno. Lindísimo. También, mil gracias. Le agradezco muchísimo. Ah, este es para usted, doctor Malvesi, que se lo iba a entregar antes, sí. Muchísimas gracias. Para las señoras antes. Muy bien. Y este es para Marcelito Eripino. Ay, qué bonito. ¿Cuántos relojes? Este lo elegí especialmente yo, para vos, ¿eh? Ay, mi amor, gracias. Mirta, quiero agradecer al señor Petón Vinciguerra, Sergio Dixi y Marcelo Frecia, que compramos un teatro en Mar del Plata. Ah, sí. Compramos la sala Alfredo Barbieri, así que voy a tener mi espectáculo. Viste que vos me cargás, me decías, siempre estás vos en el escenario. Bueno, esta vez voy a estar yo en el escenario. Sí, pero también era un espectáculo, que él era el director y él estaba todo el tiempo en el escenario. Y compramos un teatro, así que lo estamos remodelando. Ah, ¿dónde está el Barbieri? Sí, está en Rivadavia y Santa Fe, frente a... Ah, pleno centro. Pleno centro, así que estamos trabajando. Pero che, estás muy rico para comprar un teatro. Y inversión, no, unos inversionistas y con el grupo Zapping voy a hacer un espectáculo. Ah, con el Zapping. Espero que le venga a ver, mire, porque le voy a poner todo, ¿eh? Bueno. Mire. Bueno, recuerden la frase. Detrás de cada maledicente se oculta un resentido, un traidor o un envidioso. Y tengo otra buena, que no tiene nada que ver con esto, pero se me da por las frases, doctor. Bueno, ¿qué es eso? ¿Ocurren? ¿Frasefobia? No, no es una frasefobia, al contrario. Es una actitud de una capacidad. Ah, se rió el cámara. Cuando se ríe el cámara es que es gracioso. No es perezoso solo el que nada hace, sino también el que podría hacer algo mejor de lo que hace. Esto es de Sócrates. Y es cierto, ¿eh? No sé, esa no la pensaron mucho, pero es buena. No me la festejaron mucho. Ah, ahí está. Compró, ahí está, Marcelo Iripino. Compró un teatro Mar de Plata a la sala Alfredo Barbieri. Y bueno, es... Muy bien. Sí, papá de carnesita, ¿no? Estoy muy, muy contento. Trabaja como actor para Televisa en un thriller, ¿sí? En un thriller, sí. Que se está vendiendo allá en Televisa y lo están tratando de vender acá. Estoy como actor. Yo hago de todo ahora, ¿eh? ¿Has de todo? Ahora me fui de Susana y hago de todo. Empecé a buscar por todo. No, pero con Susana estaba muy bien. Tu bailes era maravilloso. Los de ahora también me gustan, ¿eh? Los bailes de ahora. Están muy lindos, sí. Aparte es otro estilo. Ahí nos mostraron la ropa. No llego, ¿no? ¿No llega a mostrar la ropa? Yo me paro, mirá. No, no hay tiempo. Vamos, muéstrelo, señor director, porque él se pone todo. Mire, mire, mire. Mire todo lo que tiene. Qué bárbaro. ¿Dónde sacás esa ropa? Todo Marcelito de Quisté. Marcelito de Quisté. Maravilloso. Le mando un beso. Vamos a salir, vien a tomar un rico café cabrales y volvemos enseguida, ¿eh? Nos despedimos ya, Lely. Gracias, señor. Gracias. Estamos tomando un riquísimo café cabrales, la planta de café. A ver el ritmo, ¿cómo es? A ver la música. Ah, bueno. Estamos a full. Así damos un toque glamoroso. Andaba la galera. Vos me querías dar tu página, ¿no? Sí, www.marceloheripino.com.ar, por si alguno necesita alguna ayuda o algo, pueden contar conmigo, que de lo que yo pueda darles, encantado. Muy bien. www.elenafnovias.com Que el año pasado, cuando viniste, porque ya viniste a hablar, creo que es la tercera vez, ¿no? Sí, sí, sí. Que viniste a hablar sobre fobia. Sí. Dolores, muchas gracias, querida. ¿Tenés una página también, si querés darla? Muchas gracias a vos. ¿No? No. ¿No? Ay, mi amor.